Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta, 777, en un nombre indirecto, de mundo, de Wigeta, de Wigeta Extremo, perdón, y en el día de hoy, continuamos, donde lo dejamos, en el episodio de Willy, en el cual llegamos, hasta este lugar, nevado, helado, con, vamos, Phantom de todo, la serie, me cago en su vida, la serie mejora episodio tras episodio, y más tridentes que no paramos de conseguir, ya es que tenemos, en el inventario tantísimos, que es que nos duele, yo tengo 8 ya, tío, buah, yo 9 o 10, cuidado, vale, eh, que haces tú, fiera, madre mía, como aguantamos en medio, y me iría directamente ya al bote, eh, a buscar un lido, si que le den, tienes la poción de visión nocturna, me la has dado tú antes, y, si, tengo 2, vale, esto por aquí, perfecto, poción de visión nocturna, es que aquí no acaba, me cago en su tía, aquí no acaba la cosa, mariposa, Willy, vente conmigo, porque es que, no sé que me da, que vamos a encontrar el típico súper poblado por esta zona, de, de hielo, ¿un poblado? un poblado de hielo, y, no, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar por la noche a buscar hundidos, y por el día buscamos el poblado de hielo, si, ahí, ahí te he visto inteligente, vale, pon el bote, y nos vamos a buscar, bueno, el bote, es que encima no lo utilizamos, por cierto, importante, Willy, comentar una cosa, importante, hay un hundido a la derecha, bueno, una cosa importantísima, que la gente, que está viendo esta serie, deje un buen me gusta, si quiere que cada día sigamos con ella, porque sí que es cierto que, hasta nos han hecho una mano para llegar hasta aquí, etc., estamos petándolos, está gustando mucho, ya vimos lo del tema del saqueo, el botín, estamos yendo a por, a por más hundidos, y la verdad que está quedando una de las mejores temporadas de, de Wigeta Extremo, o de Mundo Wigeta, como yo lo llamo siempre, pero en el fondo, es Wigeta Extremo, así que estamos muy felices, y esperemos que os siga gustando, porque de ser así, pues seguiremos día a día, porque no hemos fallado, eh, Willy, que no hemos fallado ni un solo día. No hemos fallado ni un día, un mes seguido, subiendo la serie, eh. Así somos nosotros, vale, de aquí nos vamos, vaya, exacto, para evitar esto que nos ha pasado. Eh, tengo leche yo aún, un cubo de leche. Yo también, yo también, yo también, no te preocupes. Pero no te acerques más, hijo, no te acerques más. Es que, ¿cómo le gusta el bobeito? No, no, era para que como justo debajo hay una zona de... Y se me va el efecto de esto, me tomo la poca, me ca... ¡Uy, espera, espera! ¡Ay! Estoy llegando. Listo. ¡Hala! Continuamos, vete por la izquierda. Hay que buscar hundidos, ¿dónde crees tú que puede haber hundidos? Tú lo estás viendo desde... Ahí, a la izquierda hay uno, ahí, sigue por ahí, sigue por ahí. Derecha un poquito, derecha un poquito. Vale, sigue por aquí. Aquí se ha generado uno, y aquí abajo justo hay una estructura. Pero es que últimamente, macho... Vale, me bajo. Decía alguno que, se supone que esto, de vez en cuando, te dejan... Vale, pero esto yo creo que es más mentira que otra cosa. Bueno, encima esta espada tiene empuje. De a mí no tiene empuje, ¿eh? Te la puedo dar. Vamos, te la dejo aquí. Y... Vamos, dale. No me dejan ni un tridente ni nada. Estoy con los tridentes... Sueño con tridentes últimamente, fíjate lo que te digo. Vale, en casa hoy también tenemos varias cosas preparadas, o al menos eso quiero hacer. Uy, ¿te imaginas que desaparece la espada? Pues me daría algo. Toma. Y esto por aquí. Listo. Me subo, y continuamos. A ver. ¿Se ha hecho de día ya? No, no. Sigue siendo de noche. Está en ello, está en ello. Sí, yo lo puedo encontrar por aquí un par de hundidos, uno de ellos con tridente, y quedarnos, vamos, súper felices. Nos han llegado a la conclusión que no hace falta que sea de noche, técnicamente, para que aparezcan hundidos. Hay más posibilidades, sí. Pero, algunos hundidos los hemos visto por la mañana. ¿Sí? Yo diría que sí. Mira, ahí a la izquierda hay otro. Es que tú piensas que debajo del agua siempre es de noche. Yo ahí creo que, aparte, son más de noche, ¿eh? Sí, yo también, digo, bueno, me voy a pegar la columpiada y que sea lo que el destino quiera. Willy, ¿sabes por cierto lo que buscamos esto? Que la gente no lo sabe. Pero últimamente, ahora que estamos buscando sin hacer nada, vamos hacia la nieve y vamos a buscar a las aldeas. El pueblo, el iglú. El homoplato, tío. Ese es del frío. Ya, pero Willy me está diciendo, a ver, gente y doctores que hay por el chat. ¿Alguno sabe por qué me puede doler el homoplato derecho cuando me voy a dormir? Yo digo que es de una mala postura y Willy dice que es del frío. A ver, puede ser, por ejemplo, de los nervios. A mí a veces me duele el estómago y a veces te contrae más una parte que otra y demás. Ya, el estómago es típico. Por cierto, encontramos tres tipos de hielo diferente. Tenemos el hielo compacto, el hielo azul y el hielo normal en esta versión de Minecraft. Así que bueno, simplemente que lo sepáis que estamos, bueno, lo estáis viendo aquí. Hielo azul, hielo compacto y el normal que no lo he cogido pues porque te llevamos de sobra. ¡Qué raro, ¿no? Desierto al lado de... Sí, es como el yin y el yang. ¡Oh, bueno, no, no, no! Es playa, playa, playa. Sí, es como el yin y el yang. Entonces, continuo... Vale, chaval. Se ha generado una estructura, una... Un templo de guardianes ahí abajo a la derecha donde la nieve. Con el hielo. No, pero es que claro, esta es zona de hielo, pero no es la misma zona de hielo que la nieve, vaya. ¿Y esto? ¡Ay, qué susto! Vale, vale, vale. Hay un barco hundido en el hielo, sin más. Yo, si quieres, vuelvo a casa. ¿Ese tiene un nautilus aquí abajo? Hay un hundido por ahí con un nautilus en la mano que me da un poco igual. Veo otro ahí abajo que parece que no lleva tridente. Si es que el problema ya no solo es encontrarlos, sino que los que encuentres con tridente, que ya hay pocos, te dropen ese tridente. Y tenemos botín 3 los dos, que aquí ya ahora no hay más vuelta de hoja. Aquí ya se ha intentado lo... lo... vamos. Ya, pero lo malo es como... es decir, no quiero que me toque a mí, ¿sabes lo que te digo? O sea, quiero que lo mate el que esté grabando y le toque. ¿Ese de aquí abajo lleva algo? No. Nada, los pantalones. Vale. A ver, lo importante también, ¿sabes qué es? Que en esta zona, como es hielo, aquí sí que pueden aparecer constantemente los hundidos. Claro, no, porque el hielo sí que se considera como que es de noche, porque son bloques que lo tapan, ¿sabes? Sí, sí. Sí. Vale, nosotros seguimos explorando un poquito, chicos, a ver si lo encontramos. Si no, pues tampoco vamos a demorarnos mucho más. Es simplemente por echar un instante. Y bueno, pues podemos volver a casa, claro, es verdad. Sí, en casa quiero terminar, si es posible, las vías del tren, ¿vale? Y... y me gustaría terminar... enseñar un poquito lo que habíamos hecho nuevo de las construcciones dentro de casa. Me gustaría ir a por los hundidos, me gustaría dejar también los ojos listos, ¿vale? Y poquito más, porque ya para el siguiente episodio igual ya nos vamos a poner el dragón, o no. Ah, y lo de los lobos, quiero tener lobos, y quiero colocar todo esto hacia la zona de lobos. Aquí, sí, pero aquí a la izquierda, que hay una zona de hundidos. Aquí a la izquierda. ¿Aquí a la izquierda? Sí, mira. ¿Has visto? Son tres. Es verdad, y es de día, ¿eh? Son varios, son varios, son varios. De hecho, son bastantes, ¿eh, Willy? Un momento. Aquí hay uno con la otillus, de verdad, tío. Son bastantes aquí, ¿eh? Tengo aquí... Yo no conseguí de tu, bro. Vántaleis igualmente, a ver qué te dan, y ya está. Es como 10 zombies, ¿eh? ¿Traes? Ya, 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 ya. Ni uno con tridente, pero mira. Bueno, bueno, escucha. Dos con otillus. Dos con otillus. Que ya de por sí se supone que eso es complicado. Mira, aquí tengo una miniatura que te cagas. Espera, lo voy a acercar, lo voy a acercar al... Bueno, Willy, esto ya es pensar en miniaturas a lo bestia. Eh, lo voy a acercar a ese oso, y que el oso mate a los hundidos. De hecho, es que dicen que así se consigue... El tridente es mucho más deprisa, sí, es verdad. ¿Te imaginas que se consigue así el tridente? Sí, encima tiene saqueo tres, los colmillos del... ¡Eh! ¡Vergenta, Vegetta! Te das tuyo. Abajo, abajo, abajo. Me cago en todo, macho. Justo. Está matando a los sus propios amigos. Es tontito. Me cago en su vida. Está pegando bien, ¿eh? No le mates tú. Vamos, Vegetta, vamos, vamos. Te lo haces, te lo haces. ¡Tridiente! ¡Vamos! ¡Vámonos! No me lo creo. No me lo estoy benditamente creyendo, Willy. Que haces de planes. Nueva miniatura. Venid, venid, venid. No, no, no. Que nueva miniatura. Y con estos. Y con estos. Esto va a ser el full... En el hielo, en el hielo, en el hielo, ¿no? Que sí, que sí. Le voy a intentar bajar. Vale. Para atraerlos. Les estoy dando como un trocito de... ¿Sabes? Un trocito de mí. Porque es el cerebro. Vale. El oso. Vale. Ahí estamos. Golpea, ¿eh? Golpea. Salga, Vegetta, que te estás jugando. Que no tienes vida. Que no tienes vida. Que no tienes vida. Sí tengo vida. Comemos. Y listo. ¡Madre mía! ¡Qué vidiaturita! Vale, pues, dale con el tridente, ¿no? No, sí, hombre. Voy a gastar el tridente. El tridente le vamos... ¡Oh! ¿Tienes tonto? Mira, el hijo oso. Vale. Voy a ver si te encuentro otro tridente, Willy. Porque, vamos. Hombre, gracias. Madre mía. No, Vegetta. No te preocupes. Yo ya... A ver, hemos tratado... A ver, a ver, a ver. El episodio está quedando genial. Vale. No, no, no. Pero que te digo que voy a ver si entre estos... Diese la casualidad... Vale. No, no. Mira, mira. Está aquí la madre... La niña escondida. Nada, nada. Déjala, déjala. Nada. Eso que sepa que... Ya está. No se tiene que enfrentar a nosotros. Aprenderá la lección cuando crezca. Se le quedará ahí marcado. Ese... Ese oso tendrá que ir al psicólogo. Vale, Willy. Entonces... Tenemos el bendito tridente. Vale, pero ¿cómo funciona? ¿Tirado o cómo va? Que no voy a tirar el tridente. Que vamos a poner el encantamiento de... De afinidad. Antes de nada. ¿Afinidad? Era... Ligamento. Ligadura o no sé qué. Ligamento. Ligamento del pie derecho. Vale. Eh... Sí. Le vas a poner eso porque yo no lo voy a lanzar. Vaya a ser que lo lancemos. Se bugue por X o por Y y lo perdamos. No queremos eso. De hecho, bueno, se comentaba que el dragón iba a morir con el tridente. Iba a morir con el tridente. Esto no es moco de pavo. Willy, tenemos el tridente. Llevarlo en la mano. Lúcelo. Lúcelo. Lo luzco. Lo luzco. Ahí estamos. ¿No seré yo poseigeta? Por fin, después de... Mira que tontamente, eh. De repente ha aparecido un... Pero ha aparecido detrás tuyo sin sentido. A ver, también... Chicos, no lo quería decir. Pero... Sí. Soy Aquaman. Eh... La nueva película de Aquaman la protagonizo yo. A ver, igual me visco de pelo un poquito más largo y con unos tatuajes. Eh... Sí, puede ser. Pero sigo siendo yo. Aquajeta. Pues... Sí, Willy. Es un pequeño detallito que... Bueno, la verdad que el tridente mola la... Es como se ve, eh. En primera persona. Eh... Que por cierto, hablando de primera persona. Eh... Tengo muchas ganas de ver... Como sería... El... ¿Cómo se llama esto? Se viene, eh. Sí. De como sería la ballesta... Es que la quiero probar... En la nueva versión de Minecraft. Buah, pues la ballesta será una locura, tío. Buah, que guapa va a estar. Pues va a estar todo guapa. ¿Funciona? Yo estoy en casa. Yo también. Madre mía. Oye, un like por los dioses de verdad que he restado aquí. Sí, aquí ya han estado inteligentes, la verdad. Han estado muy listos. Porque mira, si lo hubiese ido por ellos, no tendríamos el tridente, eh. Bueno. Bueno. Vamos a ver. A ver, en nuestra tierra los... Eran muy tacaños los zombies y no daban nada. Eh... Afinidad acuática... No, 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 no. Lealtad 1. Eso, así se llamaba. Bueno, podemos plantar también, si quieres, el... ¿El qué? La... En esa isla de ahí enfrente podemos poner los estos, los miserios de las sedas. Sí. Ahora vamos a eso. Pero antes, protección 3 en las botas, me las encanto o no. ¿Sí? A ver yo, ¿qué tengo? A ver yo, ¿qué tengo los pantalones? Y rompibilidad. Pues yo tengo algo bastante. ¿El qué? No, hay rompibilidad. Vaya. Es que no me gusta... Es que necesito encantarme las cosas, ¿sabes, Willy? Antes de encantar esto. No, pues ponte, ponte rompibilidad a ver que le toca o en las botas. Las botas están mejor. Voy a usar las botas y que sea lo que el destino... Que las botas al menos me da protección. Ya sería mala suerte. Protección 3 y rompibilidad. Nada. Protección 3. A ver, piensa que en realidad... Con las botas ya te vale porque aunque tengáis rompibilidad o no, tampoco nos queda mucho más... Ah, no, en verdad, vamos a matar también al Wither. Vale. ¿Cómo? Nada, nada, nada. Lealtad 1. Vale, Willy. Ehhh... Tengo lealtad en el tridente ya. La cosa es... A ver, vente, entra. Y vuelve. Jugada maestra. Bueno, bueno. Que mira, Willy, que tú vienes aquí ahora mismo... Y dices... ¡Aquaman! Y yo diré, ¿qué, Willy? Golpea ese pollo. ¡Uh! Ven para acá. ¿Lo has dado? Mira, 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 observa. No es que le des que... ¡Uh! Y vuelve para acá. Oye, que guay de animación. Que guay de animación. ¿Y cuánto dura el tridente? Ehhh... Va por la mitad, pero porque ya me la han dado destrozado, ¿sabes? No sé cómo se puede reparar. Si alguien... Igual con Prismarina. Prueba con Prismarina. Prueba con Prismarina. Y cosas así. Bueno, que nos diga la gente mejor. Aunque no me fío. Hombre, será todo probar lo que nos digan. Ehh... A ver, tenemos la membrana de... Esta. A ver, la membrana. Mira, aquí, espete. Tiro esto, tiro membrana. Todo esto te vale. A ver, cógelo. Vale. Todo esto es muy lógico que funcione con esto, la verdad. Vale. Venimos aquí porque son cosas del mar. A ver, esto... No. No. Y... Bueno, igual deberías de enseñar lo nuevo, ¿no? Así, bueno. Es verdad. Aquí, chicos, como podéis comprobar, según entras a casa, tenemos un cuadro a la izquierda. Muy bonito. He puesto estos dos pilares, que tampoco es que sea aquí un trabajo de la leche. He puesto empotrados todos estos hornos. La mesa de crafteo, hay que poner una aquí, Willy. Y para guardar la simetría, hay que colocar otra a este lado, ¿vale? Yo no tengo para poner la mesa de crafteo, ¿eh? También te digo. Vale, ahora encuentras madera y la pones. Y ahora subimos al segundo piso. Y aquí necesito la arena de alma, que tiene que estar por algún lado. Aquí. Y esto. Entonces, en el segundo piso, para que quede más óptimo, hemos colocado esto. Plu, 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 plu. Hacia la parte superior. Hemos colocado un bloque de glowstone. Esto por aquí. Y ahora aquí colocamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quitamos esto y ponemos todo esto de plantación. Y lo veis, según subes, pues queda muy bonito con la pecera aquí enfrente que le da un toque especialité. Y, y aquí hemos puesto varias mesas de pociones para tres en total, para hacer las que nos dé la gana. Y ya está. Esos son los cambios. Ah, bueno, y estos, y estos cristales que los he puesto así, pues, para que le dé más iluminación. Porque era como muy, ¿sabes? Como muy... Es de noche, Vegetta. Es el momento de dormir, ¿no? Para que nos hagan los phantom. Eh... Sí, sí. Ah, y la piel del tren no las hemos acabado. Las acabaremos en tu episodio, por cierto. Vale. ¿Y mataremos al dragón? Todo lo que lo quieras. Dormimos. Vale. Ahí estamos. ¡Uff! ¡Uff! Que extraño se me hace ver ahí el comando de... Hemos sido teletransportados en... ¿Sabes? En un extremo, ¿sabes? Por así decirlo. Vale, pues... No, pero gracias a eso la gente ha podido ver las chafibagas. Y tenemos el miserio. El miserio. Y tenemos también el tridentus. Y hablando de tridentus, Willy, ¿qué me faltaba por hacer? Ah, sí, 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 sí. Exacto. Tú lo has dicho. El miserio. Que lo he dejado en algún cofre. En la izquierda. Efectivonder. Vale. Y necesitamos también el hielo. Dirá. ¿Para qué? Para los lobos. Aquí no nos ha hablado. El hielo no hace falta para nada. A ver, tranquilo. Para los lobos. Vale. Y esto lo vamos a colocar... En alguna zona controlada. Aquí enfrente. Yo lo colocaría ahí enfrente, ¿eh? ¿Dónde es ahí enfrente? Ahí, a lo lejos. Que se vea, pero que no venga hasta aquí, ¿sabes? Toda aquella isla. ¿Qué es que la transformemos? Sí. Vale. Pero esto tarda en transformarse la vida y media. Eh, no sé si tengo setas, ¿eh? Yo tengo setas. Vale. Voy para allá. Mira que podríamos haber pillado un bote, pero no nos gusta más nadar. Porque ahora que tenemos el tridente, pues... Que por cierto, nadas más deprisa. ¿En serio? Si lo llevas a la pano, nadas mucho más deprisa. Vegetta, vegetta. Columpiada, que columpiada. Pero estaría guay, ¿eh? Yo, de hecho... Vamos, me parecería súper lógico. Sí, porque los tridentes se sabe que eso lo tiene la gente que vive en el mar. Vale. ¿Esto qué? Esto no lo estoy quitando. Ahí estamos para que no haya arena. Pues planta, planta, tú planta, tú ahora. ¿Cuántos tienes? No te lo puedo ver, pero... Eh, yo no tengo ninguno de misterio. De setas, digo. Ah, si te has encontrado tres. Planta. Estoy colocando así en diferentes zonas. Vale. Para que sea lo más óptimo y se propague, ¿no? Efectivamente. Así somos. Vale. Además tengo polvo de hueso. Bueno, tengo 64 huesos casi. Bueno, huesos con los cuales voy a domesticar ahora mi lobo. Creo que luego está a tomar por saco, Vegetta, que no vas a domesticar nada. Que está al lado. Que es que tiene... Yo creo que en esta serie tienes un concepto de lo que está lejos y cerca bastante... Creo que en esta serie y en todas no te orientan nada. Entonces vamos a dejar... Vamos a dejar de llevarme la contraria. Ya está. A ver, ya está. Tú confía en mí. Vale. Bueno, oye, esto lo hemos transformado ya, ¿eh? En un momento. Esto ya es una nueva vida. Y aquí, ¿qué queremos estofado? Pues venimos aquí para no sentirnos estafados. Vale, nos volvemos a casa. Ay, qué bonito. Es como nuestra pequeña isla. Tenemos una pequeña isla de tortugas, una pequeña isla de setas. Madre mía. Un tridente. De verdad, si hubiésemos aquí champivacas, podríamos haberlas dejado ahí y recrear nuestra propia zona de champivacas. Sí, es lo único que nos hubiese faltado. La verdad que es un poco feo. Me gusta más que haya champiñones de esos así... Ya, los rojos, pero no teníamos más. Yo tenía ahí, en casa ahí. Ah, bueno, pues luego los ponemos, no te preocupes. Pero bueno, qué cosita más bonita. Si es que esto... Tú lo ves y dices, madre mía, estos chicos. Vale. A ver, aquí... Simplemente ya, con el este que llevas, con el tridente... O sea, ¿quién más se puede pedir? Dos tridentes. Vale, tú sígueme. Voy a colocar el hielo, porque quiero hacerlo del hielo, ¿vale? Si no, exploto, Willy. Y mientras podemos contar historias. Bueno, podemos cantar canciones. Bueno, mejor contar historias. Bueno, y hablando de contar historias... Cuéntame. No, no, te he pasado el hilo a ti. Hablando de contar historias... Cuéntame, Willy. Cuéntame una historia. ¿Cuál es la última película que has visto? Venom. Pues entonces la última que has visto ha sido conmigo. Vale, voy por allá. Yo pensaba que a lo mejor había visto otra parte por ahí. Vale, mira. No, quiero ver la de los minions. ¿Qué minions? Los minions y el Grinch. Pero el Grinch no es la que había ya hace años. No, los minions. Ahora siempre tienen un supervillano, ¿no? Entonces el supervillano es el Grinch. Bueno, que no se note la publicidad. Pues sí, chicos, ya está en los cines. Podéis ir a verla. Es broma, he estado... Es broma, ¿no, Willy? No está haciendo... Es broma, es broma, es broma. Oye, que si me quieren pagar la gente por comer algo que me encanta, que lo hagan. O sea, a mí esto, vamos. Yo también. A mí me patrocinó Pitufos. Vale, seguimos avanzando. Yo además es que estuve muy bien con... A mí me gustaban mucho los Pitufos. A ti te pilló igual un poco tarde, ¿no? Los Pitufos. Sí, bastante. Tampoco. Pero yo sé de los Pitufos. De música. Ah, los Pitufos Maquineros. Exacto, los Pitufos Maquineros. Fua, qué tiempo. Un Pitufín. Yo también los escuchaba. Ay, señor, qué vida esta. Qué bueno, ¿no? ¿Por qué escuchábamos los Pitufos? Pues a mí me flipaban, tío. Porque en ese momento era como... Es decir, tú ponte que no había como la música esa. Era el pop. Sí, un pop electrónico, ¿sabes? Por así decirlo. Que ahora es... ¿Cómo se llama esto que usa el autotúnes de a día de hoy? El autotúnes, ¿verdad? Todo, sí, sí. Es que a día de hoy la música en cierto modo está bien, pero ya que se use tanto autotúnes... Autotúnes, ¿dónde ha quedado, por ejemplo, Manolo Escobar? Bueno, pero ya, por verdad, lo viejo, luego sí, pero también hay gente que sigue cantando, ¿sabes? En plan, mira, Adele, Souméndez, toda esta gente, ¿sabes? Cantan muy bien. A Adele le enseñé a cantar yo. ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Aquí están mis lobos! ¡Vamos, chicos! Volvemos. Y eso que nos hemos acercado a una distancia, ¿no? Ya no ha aparecido. Claro, es que te dije yo, digo, los perdí de camino, ¿sabes? Cuando hicimos ese episodio. Bueno, chicos, me está quedando el episodio. Pero, este es el mejor episodio, es que tendríamos que acabar aquí la serie. No, es que tengo el peor y el mejor episodio de la serie. ¿Cuál fue el peor? El del Willard. Ah, de verdad, tienes lo mejor y lo peor. Ya está, la hemos vuelto. Una de cal y una de arena. Ven por aquí, que se viene lo bueno. Ven, chiquitín. Bueno, de hecho, que le eches. Los voy a liberar. Vení. De hecho, espérate, que les he pintado el collar de blanco. Sed libres. Vale. Y ahora... ¿Veis que he pintado el collar de blanco? Sí, eres un gracioso. Vale, ahí estamos. Perfecto. Madre mía. Aquí comienza el ejército de lobos. Pues, chicos, igual el episodio queda más cortito, pero es que... Es que ya no podía más. Ya no podía más. Cuando llegas al top, dices, pues, ostras, ¿ahora qué hago? Ya no hay stop. ¿Cómo que has dicho, Willy? Se te ha cortado. Que cuando llegas al top ya no hay stop. Buah, eso es de las pringeres. Bueno, bueno, bueno. Que escucha, que estamos haciendo bromas de hace años, pero años, ¿eh, Willy? Vale. Ahí. Tengo otro... Otra serie ya de estas. Vale, pues, chicos... ¿O sé dónde vamos a llevar a los lobos? ¿A dónde? A ningún lado. Aquí, estamos bien. Que se queden conmigo. Vale. Pues, chicos, por aquí vamos a ir despidiendo este episodio. Hemos conseguido el tridente. Hemos conseguido los lobos. Mira, sí que solo con el tridente ya, Willy, la felicidad máxima está aquí. Si pongo un mes ahora mismo, pero estoy poniendo... Que estoy casi tocando el techo, chaval. ¿De dónde está mi felicidad? Así que, chicos, 100.000 me gusta y mañana tendremos nuevo episodio en el canal. Si no lo dais, es que no lo merece. Otro episodio más, porque lo hemos encontrado, lo hemos grabado y el que la sigue... Mira, un consejo de vida para vosotros. El que la sigue, la consigue. Nunca os deis por vencidos. Dicho esto, besitos y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao! ¡Adiós!